Guarda el iceberg de... Iceberg de malas extintos por el humano. A ver si... El iceberg de los momentos que casi se extingue la humanidad. Había un video de Dross así, ¿verdad? Pero mira, iceberg de los momentos que casi se extingue la humanidad. Uy, me lo guardo. Este mismo tipo, pingüino manco. Uy, puede ser interesante este tipo. A ver. Un video de Dross. No, mano, luego otros pone Gori y me bananean otra vez. Escala 1. Gran mariposa blanca de Maleira. Habitaba en la isla de Maleira, Portugal. Y sus alas eran de color blanco. No parece una polilla, ¿sí no? Un copuro, con una punta negra ancha en los vértices de las alas. Se recolectó por última vez en 1977 y no se volvió a encontrar. ¿Y por qué se extinguió? Supongo que porque para hacer casas, ¿no? Estuvieron su hábitat natural, como mayormente lo hacen. Y pues, no, no se acoplaron a ir a otro ambiente. De que se hizo una búsqueda de 15 años durante las décadas de 1980 y 1990. Porque, ponle esto, o sea, en ese país nomás estaban esas tipas. O quizá esta gente, ¿no? Que le encanta cazar así como insectos y los tiene como disecados en sus oficinas. Quizá también sea por eso. Se extinguió debido a la sobreexploitación... Sobre... Eh. Se extinguió debido a la sobreexploitación de su zona. Especialmente mediante la tala... Sí, mira tú. Ay, qué feo. ¡Pingüinos impenis! ¡Pingüinos impenis! ¿Qué? ¡Pingüinos impenis! ¡Pingüinos impenis! ¡Penis! ¡Pingüinos pene! ¡Pingüino pene! ¡Pingüinos impenis! ¡Es pinga, la hermana de Pingu! Por conocido como el alca gigante, fue la especie más grande de alcas en su tiempo. Hasta que fue extinguido en 1844. ¡Ay, qué raro saber ese pingüino! ¡Pero es un pato! Fue muy abundante en la época romana. Incluso desde Florida, a Groenlandia, Islandia, Escandinavia, Islas Británicas y Marruecos. Por su casa, quizás su carne. También podía encontrarse en todo el mar Báltico. Y al oeste del mar Mediterráneo, los ejemplares adultos median alrededor de un metro de altura y llegaban a pesar 5 kilogramos. ¿Quién es este tipo? Yo, mi papá. En los lados de su cabeza, destacaban dos manchas blancas. Las patas eran oscuras como su pico. ¡Negro! Y algo que caracteriza a este carnal, es que no podía volar. Razón por la cual tuvo que adaptarse al buceo. Bueno. El motivo de su extinción. De por sí los pingüinos no huelan, ¿no? Sí. Fue la intensa persecución por caza, recolección de huevos, plumas y agotamiento de su alimento por la sobreexplotación. ¿Ves? Sí, ¿no? Es como se ve diferente. Parece más un ave. O sea, son aves, pero pues yo me entiendo. Fue la intensa persecución. El último ejemplar vivo fue... ¡Mírale la carita! ...visto en 1852 en Terranova. ¡Mírale la carita! Lobo de Tasmania. También conocido como tigre de Tasmania, fue un... ¿El lobo de Tasmania se extinguió? Lobo de Tasmania. No, el... Ah, el demonio de Tasmania es otro. Uy, esto es raro, ¿no? Es como un perro... Como fusionado con un tigre, ¿sabes? Por las rayas. También conocido como tigre de Tasmania, fue un marsupial carnívoro nativo de Australia y Nueva Guinea. Aunque desapareció de esos lugares hace unos 3.000 años por el cambio climático, la isla de Tasmania era el único lugar donde la especie sobre... ¡Ah, eso es Tasmania! Yo pensé que Tasmania estaba en Europa. ...de vivió. Pero su extinción se aceleró con la llegada de los europeos a Oceanía en el siglo XVIII, quienes pusieron en marcha una intensa campaña para cazarlos. Entre 1830 y 1900... Me pregunto siempre, feo, ¿por qué los cazan? ¿Por su carne? ¿Para trofeo, ¿sabes? Alentada por recompensas para acabar con este depredador que supuestamente se comía al ganado. Ah, bueno, quizá, pero también por eso no. Era casi completamente inofensivo para los humanos. O sea, lo veían como una plaga. Pese a que se extinguieron hace 85 años, murió el último ejemplar en el zoológico de Ovar. ¡Guau! La especie fue declarada oficialmente... ...por un animal que jamás conocí. ...extinta en la década de 1980. Está bien flaquito, man. El carpintero imperial. También conocido como picamaderos imperial, era un ave voladora que habitaba esencial... Está bien bonito, man, ese pájaro. ...mente en los bosques templados y fríos de México, aunque también se encontraba al sur de Estados Unidos. Mexicanos. Fue el carpintero más grande del mundo. Llegó a medir entre 50 y 60 centímetros. Y por ala, entre 29 y 31 centímetros. Con un peso posible de 700 gramos. ¿Por qué se murió? Se lo comían. Debido a su gran tamaño, este carpintero era cazado fácilmente. También la destrucción de su hábitat contribuyó a su extinción. Ah. Se cree que bastaron casi 40 años para extinguir al pájaro carpintero más... O sea, me sorprende, ¿no? Porque dicen que tienen hábitat, pero poco a poco, por estar más antes agarrando tierra... ...ellos se van como a otro lugar, y a otro lugar, y a otro lugar. Y me sorprende como poco a poco se extingan. Grande del mundo. Los últimos reportes confirmados de su existencia... Está feo. ...datan de 1956. O sea, está feo el caso del pato, ¿no? El pato es muy bonito. Siete. Pato. Paloma viajera. También conocida como paloma... Se lo comieron los peruanos. Paloma migratoria. Era una de las aves más comunes de Norteamérica. De hecho, sí, ¿no? O sea, la paloma migratoria era... No, la mensajera era lo que usaban, perdón, para mandar cartas. Las palomas viajeras eran muy parecidas a las palomas que todos conocemos actualmente. De hecho, la cantidad de palomas que llegaban a formar sus bandadas era tan impresionante... ...que incluso reducían la luz del sol. O sea, yo pensé que era... O sea, la paloma mensajera, pues era una paloma normal, pero que estaba domesticada y la llamaban paloma mensajera. No sabía de qué era una propia especie. En 1866, se registró uno de los mayores grupos migratorios de la historia. ¡Hala, verga! Según el registro, la bandada de palomas medía un kilómetro y medio de ancho y casi 500 kilómetros de largo. Ya como un puerano, se me hace agua la boca. Se dice que tardaron 14 horas en pasar, ya que la bandada estaba compuesta por 3.500.000 palomas. Lamentablemente, la paloma consiguió la fama de tener una de las carnes más fáciles de conseguir... ...ya que como las bandadas eran demasiado grandes, se les podía cazar muy fácilmente. A ver, sí, no te puedo tirarse un balazo acá y pues sí o sí le va a caer a una. En un solo siglo, pasó de ser el ave más abundante de Norteamérica a ser otra ave extinta. ¡Hala, verga! Pero imagínate eso, o sea, no es como el resto de casos, ¿verdad? Que eran como animales muy especiales. Esto literalmente era una gran cantidad de palomas, ¿no? Y las mataron a todas. O sea, ellos se podían situar fácil en cualquier lado, ¿verdad? Como una paloma normal. Pero al punto que las exterminaron a todas es como que... ¡Hala, verga! ...el 40% de la población total de aves de los Estados Unidos. ¡Qué bonitos! Bueno, eran bonitos. Norteamericanos tienen que ser. No, no eran peruanos. Águila de Haast. El águila de Haast fue el águila de mayor tamaño que se conoce. Este no es el águila de la bandera mexicana. Un tamaño de 15 o hasta 18 kilos. ¡Está hermoso! Un tamaño promedio de 1.5 metros. ¡A la vez! Sí, no, está hermoso. Metros con una cola de hasta 50 centímetros y más de 3 metros de envergadura. ¡Wow! ¿Cómo, cómo, cómo? Una cola de hasta 50 centímetros y más de 3 metros de envergadura. Le miento eso. Algo nunca visto en otra águila. La distancia, vaya, la distancia. La velocidad de estas águilas podía alcanzar una de 80 kilómetros por hora. Su presa principal eran las moas. A la mierda. Se extinguió hacia el año 1400 después de Cristo, cuando su principal fuente alimenticia, los moas, fueron cazados hasta la extinción por los maoriles y la mayor parte de su... Mira, un dos por uno, ahí se extinguió otro tipo. ...pital de bosques densos fueron devastados. Se ve bien bonito, ¿sabe? Bucardo. El bucardo, o también conocido como cabra montes ibérica, estaba difundida originalmente por ambas vertientes del Pirineo. Esta cabra era una pieza de casa común desde la prehistoria. Esta cabra me suena muy conocida, ¿no? O sea, es como una cabra normal. Quizá, pues, claro, la especie de diferencia en un cuanto de colores o, pues, saca su frente, ¿no? Que es negra. Primeramente por los neandertales y con el tiempo por nuestra especie. Parece que tiene sarna, ¿no? Parece un perro sarnoso. La casa fue tan intensa que hacía el año 1900 ya se había extinguido en Francia. Oh, la cabra de la casa... La cabra del got simulé trasera esa cabra. Ah, no ha creado nuevo que tiene... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Dodo! El Dodo era un ave que con el tiempo había perdido la capacidad de volar para adaptarse a una vida terrestre. Ya que en la isla Mauricio no existían depredadores... Isla Maur... Man, sí existe... Man, qué nombres tan raros de países. ...para adaptarse a una vida terrestre. ¡Mauricio! Ya que en la isla Mauricio no existían depredadores y podían vivir muy tranquilamente. O sea, eran naves muy inútiles, ¿no? Eso creo que sí sabía, ¿no? O sea, eran muy pacíficas y creo que llegaron... Y creo que cuando llegaron los de Occidente, ¿no? Bueno, ¿los de España? Bueno, no sé, los que llegaron del otro continente, ¿verdad? Los mataron. A tal punto de que dejaban sus propios huevos en tierra. O sea, les valía verga. Ni siquiera tenían, ponle tú, un cazador. O sea, es tipo un animal que los cazaba. Al ser muy lento, inofensivo y demasiado fácil de cazar. Se le llamó Dodo, que significa tonto en portugués. El primer registro de esta ave con los humanos... O sea, pues... Uy, no sé por qué. Se me hizo una comparación bien cabrón. O sea, mi mente con los humanos, ¿no? Tipo, por estar tan seguros... Pues era como que les valía verga, engordaban, todo eso. Ya no podían volar. Data del año 1574. Según datos encontrados en Europa, se trataba de navegante... Oh, man, pobre Dodo. Está viendo cómo se acerca su extinción. ...europeos. Quienes no solamente lo cazaron hasta el fin, sino que también introdujeron diferentes mamíferos. Tales como las ratas, gatos, perros. Y estos ya cazaban al Dodo, ¿no? Para ser una presa fácil, verga, pobrecitos, man. Ellos se vienen en un paraíso, ¿sabes? Etcétera. ¿Quiénes terminaban con sus huevos? El pájaro Dodo se extinguió en menos de 80 años luego de la llegada del hombre a la isla Mauricio. Mauricio. El Dodo es quizás el animal extinto más conocido del mundo. Hola, hola. Como dato curioso, en el escudo de la isla Mauricio, aparece el Dodo. Ah. Onichogalea lunata. ¿Qué es eso? Onichogalea lunata. Es como una rata. Es como... Acá, de este lado, parece un ratón. Pero de este lado, no sé qué parece la cara. Como un alce, quizá. El canguro rabipelado occidente. Sí, como un canguro iba a decir. Tal, habitaba zonas de bosque abierto, matorrales del sur, centro de Australia, y colinas pedregosas. Entre sus características más predominantes estaban sus matas traseras, las cuales eran muy robustas, ya que las utilizaba príncipe. Sí, no se ve bien suculentas, man. Tipo, o sea, si lo matas, le arrancas la pierna y se ve que tiene mucha carnesita. Principalmente para saltar. Su cabeza era pequeña, mientras que su cola era larga y huesa. O sea, sí se ve apetecible. Esta especie se extinguió por la depredación de zorros. Hola, André. Hola. Y los gatos introducidos. También contribuyó la de... Venga, acá da un puto miedo. Me hice acordar... ¿Cómo se me vea este show que vimos de los shows más turbios? Y salía una especie de conejo que se folló un peluche, ¿se acuerdan? A eso me recuerda. ...gradación del hábitat, incluyendo cambios en los regímenes de incendios y el impacto de los conejos introducidos. Celoglaux albifacies. ¡Una lechuza! El Ninox reidor, lechuzón cariblanco, o celoglaux albifacies, medía alrededor de 38 centímetros y pesaba unos 600 gramos. Se alimentaba sobre todo de aves, murciélagos y roedores. No me acuerdo. Ojo mía, tiene un... ¡Ay, qué horrible! Tiene un ratón ahí. Era de Nueva Zelanda, pero habitaba en diversos ámbitos. Bosques, matorrales, zonas abiertas, pero sí... ¿Esa es su pene? Pero habitaba en diversos ámbitos. ¿Esto es su pene? ¿O esto es su manita? ¿Qué es esto que sale acá? Bosques, matorrales, zonas abiertas, pero siempre cerca de vertientes rocosas, para poder anidar y cobijarse. Se extinguió a principios del siglo XX, debido a la modificación de su hábitat y la introducción de mamíferos que predaban sobre ella y sobre sus presas. ¿Los búhos son predadores, verdad? Tipo los búhos actuales. ¿Qué carajo es eso? Ok. ...sobre sus presas. Acá parece un esqueleto, ¿no? O sea, parece como si parece un esqueleto. ¡A la verga! La cuaga. Pero acá sí parece... Es un tigre, cebra. Man, qué animales tan raros. Era una cebra que se caracterizaba por su llamativo pelaje pardo rojizo, salpicado de rayas negras en cara, cuello y costados. ¡Qué raros animales, de verdad! Las patas eran enteramente blancas. Las cuagas se casaron desde la llegada de los primeros colonos neerlandeses, debido a su carne y a su piel. En el siglo XVIII, las cuagas se casaban hasta tal punto que se dio la descarada orden a los cazadores de recuperar las balas, extrayéndolas de los cuerpos, ante el temor de que se agotaran las municiones. Ahí está. La especie ya se había extinguido en Sudáfrica para 1870. Siempre me sorprende cuando es por caza, ¿no? Porque por caza significa que se cavaron con ellas hasta el último. El 12 de agosto de 1883, murió la última cuaga que vivía en cautividad en el Artist Royal Zoo de Amsterdam. No te encargas el skin, déjalo! Tengüino! Veo un montón de tigres! Lipotes vexigifer. ¡Yo! El Baiji, o también conocido como delfín chino del río. Era una especie endémica del río Yangtze. En China, generalmente, nadaba hasta... ¡Es un delfín ciego! ¡Mira! Por ser chino, wow. Mira, tiene un ojito bien chiquitito. ...30 o 40 kilómetros por hora, pero podía alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros. Las frecuencias de los sonidos que emitía eran de los 70 y los 100 kilohercios. Era un animal carnívoro y su dieta estaba constituida totalmente por el consumo de peces. Ah, se ve feliz. Las principales causas para el declive del delfín chino fueron los recurrentes accidentes con embarcaciones rosaditas. El enredo con mallas de peces... ¿Hay un delfín rosa, no? ¿Será este? ...y el impacto a su hábitat para la construcción de canales. También, durante años este delfín fue cazado para diferentes usos. Asimismo, la contaminación del agua influyó demasiado. Ay, se ve feo, man. Parece que está calvo. O sea, es calvo, pero parece como un animal con pelo que está calvo. El cachorrito de Tecopa. Nativo de las aguas termales del desierto de Mojave, el cachorrito de Tecopa fue descubierto en 1942 por Robert R. Miller. ¿Pues es un pescado? En 1948 se convertiría en la primera especie en ser procedente de los manantiales de aguas termales de Tecopa en el desierto de Mojave, California. La caza y el declive de esta especie fue tan grande que para 1970 Es que, ¿y también por qué lo cazaban? O quizá lo más cazaban peces y pues, por su suerte, o sea, bueno, por la mala suerte siempre cazaban estos, ¿no? Porque, a ver, no creo que hayan buscado en el océano este pez exactamente. Se incluyó en las listas de especies en peligro de extrusión. Para 1982 el cachorrito de Tecopa se declaró oficialmente extinto. No hay diferentes rosas. Si había rosas, ¿no? Yo no me acuerdo a dónde vi que había. Tiseros bicornis longipes. A la mano. El rinoceronte negro occidental o rinoceronte negro del África Occidental. Sí, muy bonito ese rinoceronte. Míralo, se vive bonito. El rinoceronte negro occidental o rinoceronte negro del África Occidental medía entre 3.8 metros Aunque parece un rinoceronte normal y tenía a una altura de hasta 1.7 metros fue la subespecie más rara del rinoceronte negro. Pesaba de 800 a 1.300 kilogramos. Yo siempre pensé la verdad que de chiquito que los rinocerontes su piel era de piedra, ¿no? Porque no ves que tiene ese color grisáceo. O sea, hasta ahorita lo sigo pensando. Siento que si lo toco va a ser como piedra. tipo así como sentir como si estuviera hecho de piedra. a 1.300 kilogramos. Fue casado en gran medida a principios del siglo No te bañes. Pero la población aumentó en la década de 1930 después de que el gobierno tomaba No, mira, se cortó la oreja. Le falta media oreja. Para las acciones necesarias. Sin embargo, la casa siguió y para el año 2000 solo sobrevivieron 10 ejemplares. Guau. Para septiembre del 2011 fue considerado como una subespecie extinta. Esa sonrisa. Lobo Malvinense El zorro de las Malvinas También ¡Uh! Las Malvinas, mira, se ve raro ese zorro, ¿no? Bien llamado el guará o lobo Parece un perro chusco que te encuentras por la calle Parece un zorro O malvinense Era un animal endémico de las Islas Malvinas caracterizado por tener forma de lobo y una cola semejante a la de un zorro Se extinguió a finales del siglo XIX Gracias a las grandes batallas De hecho, hay científicos intentando hacer cruces de especies extintas con especies actuales que se relacionan entre sí utilizando el semen de un macho extinto y el óvulo de una hembra de otra especie no extinta Perdón por el texto Ay, tenía que ser soviet Siempre soviet Los colonos británicos debido a que Sí, creo que sí lo había escuchado por ahí La especie se comía a las ovejas y también por el aprovechamiento de sus pieles las cuales eran muy apreciadas y valiosas Vierga, pobre pingüino Tigre de Bali El tigre balinés era un Oye, pues este parece un tigre normal, ¿no? Un animal endémico de la isla de Bali de Indonesia Eran carnívoros y se alimentaban especialmente de mamíferos como jabaliles ciervos y búfalos Son... ¡Uuuh! ¿Por qué estos búfalos parece que tienen corte peruano? Realmente de mamíferos como jabaliles ciervos y búfalos Mira, parece que tienen corte peruano Soy yo Era de hecho la especie más pequeña de todas Su tamaño era la mitad que el del tigre siberiano y con un peso que no excedía los 100 kilogramos ¿Por qué ponen siempre ese tipo? A comienzos del siglo XX Solo sobrevivían de manera dispersa ¿Lo dices porque son negros? ¡Wow! ...en las montañas de la zona oeste debido a la caza humana Chicos, por favor Tras la primera guerra mundial varios cazadores occidentales llegaron a la parte oeste de la isla y abatieron animales por deporte Ah, la verga por cierto El 27 de septiembre de 1937 se cazó el último ejemplar León del Cabo León del Cabo o León Negro ¡Oh! ¡Qué bonito león! ¡Mira su cabello! O sea, el cabello de este león es así como rizado Fue un león que vivía en las llanuras herbáceas del Caro al suroeste de Sudáfrica Era el más grande de los que habitaban originalmente el actual territorio sudafricano No existen registros sobre el peso real de estos leones Hasta parece sedoso Sin embargo se calcula que los machos más grandes llegaban a pesar hasta 250 kilogramos Las hembras eran algo más pequeñas alcanzaban los 150 kilogramos Debido al clima más frío y seco disponían de menos presas que los de otros ¿Por qué lo dice? No entiendo ¿Me puedes explicar a la miau? ¿Me puedes explicar por qué? No te entendí No te entendí ¡Qué bonito! Míralo Se ven bien graciosos Míralo en la carita ¿Qué es eso? Ahora que feo El leopardo de San Sibar Es una subespecie extinta del leopardo Endémica de la isla de Unguja En el archipiélago de San Sibar Actualmente parte de Tanzania Se cree que el leopardo De San Sibar Actualmente parte de Tanzania Se cree que el leopardo de San Sibar evolucionó en su aislamiento Al menos desde el fin de la última edad de hielo Cuando la isla de Unguja ¿Por qué sonrías? Bueno no sonrisa Es como su Se separó del continente africano y se elevó por encima del nivel del mar Las condiciones locales dieron lugar a la evolución de una subespecie de leopardo más pequeña con un cambio en el diseño del pelaje con manchas más pequeñas El conflicto entre la población normal y los leopardo Pero los diferenciarán de alguna manera Pues en el siglo XX lo llevó al exterminio total Los intentos para proteger esta especie a mediados de la década de 1990 Fueron abandonados Cuando varios investigadores llegaron a la conclusión de que ya se había extinto Por las manchas pues no escuchas Tigre de Java Ya chicos Por favor El tigre de Java era una especie que se encontraba originalmente en la isla indonesa de Java De aspecto bastante similar al tigre de Sumatra Se diferenciaba de este por su pelaje más oscuro y de sus rayas negras más finas y apretadas Algunos ejemplares de esta subespecie llegaban a tener más de 100 rayas Muchas más que cualquier otra subespecie de tigre Asimismo el pelo de las mejillas de los tigres de Java era más largo que el de los demás Fue abundante hasta el siglo XIX cuando se incrementó la población humana en la isla de Java que destruyó Estas imágenes asesoradas que ponen pues son como unos cazadores no con el animal que feo Para la agricultura y también inició la caza y el tráfico de pieles En menos de 100 años el tigre de Java pasó a ser un animal en peligro de extinción Llore chicos llore En la década de 1950 la población total ya se había reducido a 20 o 25 tigres dispersos por toda la isla ¿Por qué no matan a los putos zancudos? En 1960 desaparecieron incluso del Parque Nacional de Ujumculón famosa reserva de tigres de Java ¿Por qué no exterminan eso con ganas? Para 1979 se localizaron por última vez unas huellas que podrían Bueno, yo creo que los zancudos se aportan, ¿no? O sea, creo O sea, creo que se aportan a los frutos o algo así pero, no importa Responder a tres ejemplares Hay más insectos que se pueden encargar de eso El tigre persa También conocido como tigre del caspio Era una subespecie de tigre con un pelaje amarillo dorado y con más zonas blancas en los costados y la cara Minecraft Java Puta madre este niño rata, güey En lugar de ser negras tenían un color marrón de distintas tonalidades Oh El cuerpo era bastante robusto y algo alargado con patas fuertes y bien desarrolladas rematadas por unas garras demasiado largas Parece que su pelo es muy caído, ¿no? Grandes que las de cualquier otro tigre En invierno el pelo crecía bastante para soportar Con un 3% de las abejas siendo mucho más Pues las abejas creo que sí o sí no deberían morir, ¿no? Tipo, las abejas se ayudan Estaba distribuido por la península de Anatolia el Kurdistán el norte de Irak e Irán Afganistán y hasta gran parte de Asia Central Desapareció en el siglo XX como consecuencia del daño que los humanos causaban en su hábitat natural Tigre, salchicha Córdoba, chicha Esa cosa Patopoc Patopoc Oso pardo mexicano El oso grizzly mexicano También conoce Oso mexicano A ver Oso mexicano Oso mexicano O sea, a ver O sea, son osos grizzly normales solamente que vivían en México En particular los pastizales templados y los bosques de pino de montaña Fue uno de los mamíferos más grandes del país Mirga, mira cómo lo tiene así colgado Pobrecito Cansaba una longitud de 1.83 metros y un peso promedio de 318 kilogramos Debido a Guys A su piel plateada a menudo se le llamaba Oso plateado Guys Los europeos fueron los que entraron en contacto con el oso Fueron los exploradores españoles Necesita a Alfredo Guti ¿Por qué Gutiérrez? En el siglo XVI Cuando Francisco Vázquez de Coronado fue en una expedición Güelles Para encontrar las siete ciudades ¿Ese es Alfredo Gutiérrez? Su viaje comenzó en Tenochtitlán en 1540 Güey, 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 güey Fue al norte de Nuevo México y las llanuras de Búfalo en los actuales estados de Texas y Kansas ¿Causas? Debido a que los osos cazaban ganado se les consideró una amenaza por los agricultores quienes los atraparon cazaron y envenenaron A la hora En 1960 solo quedaban 30 osos pardos mexicanos A pesar de su estado de protección la caza de este animal continuó Para 1964 el oso pardo mexicano fue considerado como extinto Guaa Lobo japonés Está bien chiquito Esa cara Se ve bien gracioso Se ve cabezón De lobo gris En Japón Medía unos 50 Está bien cabezón WTF 6 y 58 centímetros Era endémico de Japón Ya que solamente se le podía ver en las zonas montañosas de las islas de Honsu En Honsu En Honsu Este es mar Goku Y el Kyusu Ah bueno Acá supongo Extinguió debido a una combinación de rabia y por la mano del hombre Qué bonito El último espécimen conocido murió en 19... O sea no es que bonito que muriera pero qué bonito se ve en esa foto 105 en la prefectura de Nara que está ubicada en la región de Kansai sobre la isla de Honsu Japón Yo cuando tocan a mi puta Axia También conocido como Zampullín del lago Atitlán o simplemente Patopoc Patopoc Parece un codorniz Guatemala que vivió en el lago de Atitlán Era verga Guatapoc Tenía una longitud de 46 a 50 Me acordé de lo asqueroso que vi en la calle Su apariencia era de pico grueso y no volaba Qué bonito Su plumaje era de color café con algunas áreas blancas Guategod Creo que lo creíste mal Creo que lo creíste mal Debido a las presiones de la introducción y competencia con los peces para la pesca los llevó a la extinción También contribuyeron los accidentes Estás diciendo que soy feo Enredarse en redes y las perturbaciones por el aumento de tráfico marítimo ¿Sabes el trauma que tengo desde el colegio con ser feo? Y me lo dices así como si nada Foca monje del Caribe La foca monje del Caribe era una foca nativa del mar Caribe Habitaba en zonas costeras Desde la Florida y Puerto Rico hasta Colombia y Venezuela La foca monje del Caribe Me había entre 2.20 y 2.40 metros les mostraré mi blowjob Digo, digo, blowjob De hecho yo sí tengo una foto que tengo del colegio o sea una foto que pues en tu libreta o no en tu agenda tengo una foto ahí estoy bien feo Barriga que era blanco amarillento Las crías nacían totalmente negras Con ojeras Estos animales se alimentaban de peces cefalópodos y crustáceos Sus únicos peligros eran los tiburones caribeños y más tarde el hombre El primer contacto de los europeos con la foca fue a través de Esta foca la había mucho en tierra ¿no? No se va a morir ahí Como esta con el último stream Ah, puede ser Es económico de la especie Colón escribió sobre estos animales lo siguiente ¿Qué es esto? Un boy, mene Focas ¿Qué le pasa en el archivo con loquendo? Ya le he hecho Esta isla está llena de encantos Con la llegada de colonos la foca monje comenzó a ser cazada por su piel por su grasa y también como alimento Estos grasos O sea, se dejaron matar Bueno, quizás no se dejaron matar pero pues era muy fácil de matarlas O sea, como que no tenían mucho miedo 52 En la isla Serranilla, Colombia Ay, colombianos Mira, que parece que tiene una fajita Ah, por eso es monje O sea, esto es parte de su piel Me parece así como la tira esa que usan los monjes Oh Nivel 5 Ese pez de mano lisa Esa es un pez Parece una rana El pez mano moteado O pez de mano liso Era un pez que vivía cerca del fondo del mar Es una anomalía aplicado como no migratorio Se trasladaba en la profundidad de las aguas del sudeste de Australia Ok, la verdad yo le hubiera puesto pez tigre, ¿no? O sea, parece más un tigre que, pues, no sé Se trasladaba en la profundidad de las aguas del sudeste de Australia Y habitaba fondos de arena gruesa o fina en aguas soleadas Ese me mordió en el cerro Con frecuencia en rocas ¿A poco? ¿Predador? Yo pensé que era una presa Presas Son debidos a la pesca destructiva La disminución de su hábitat Y la contaminación Guau En el año 2020 Se declaró oficialmente extinto Convirtiéndose en la primera especie marina de nuestro tiempo En extinuirse Pero le falta actualizar, ¿sí? No le pasaron el parche Boa de Mauricio ¡Mauricio! La boa excavadora de la isla redonda O también conocido Alguien de aquí vive en Mauricio Como la boa de Mauricio Fue endémica de la isla Mauricio Su presencia ya era rara para el año 1900 Endémica de la isla Ahí es Mauricio ¿En Mauricio tienen internet? La Mauricio Su presencia ya era rara para el año 1950 En 1975 Se produjo su último ¿Tienes internet? Vistamiento Jai, ¿ya te bañaste? Bañate bien, pues Al menos Para 1994 Fue declarada oficialmente extinta La introducción de especies como los conejos y cabras en la isla destruyó la vegetación Este parece la foto que me mostraron cuando me iban a circuncidar aparece esto O sea, la rama en la capuchita Destruyó la vegetación y alteró el hábitat de la boa Lo que provocó su eventual extinción Tigre dientes de sable El tigre dientes de sable fue un pariente lejano de los felinos que vivió durante el periodo Pleistoceno Es Diego Bueno, si no se llamaba Diego el de la película creció en América del Norte y se expandió a América del Sur durante el Gran Intercambio americano Está bien bonito Que fue un importante evento paleoso geográfico hace 2.7 millones de años Podía llegar a los 280 kilogramos de peso Y su especies Tenía mucha diferencia de tamaño Dejen de poner a este tipo Entre machos y hembras Los famosos dientes de sable se usaban para dar mordiscos en la garganta Te extingieron pero chicos yo aún sigo acá Abdomen de presas grandes Desapareció a finales del periodo Pleistoceno Se cree que su mayor extinción fue debido al cambio climático En parte por la casa del hombre ¿Los tigres tienen cola? A la verga Oso del Atlas El oso del Atlas fue una subespecie extinta del oso pardo Pero estos son animales muy antiguos ¿no? ¿Qué es eso? Según varias fuentes romanas era muy abundante en la cordillera del Atlas que para la época estaba cubierta en su mayor parte por bosques de pinos Tranquilos chicos Yo sé dibujar Dejen yo hago el logo Según varias fuentes romanas era muy abundante en la cordillera del Atlas que para la época estaba cubierta en su mayor parte por bosques de pinos El oso del Atlas ¡Qué bonito! Caracterizaba por el muy pequeño tamaño que tenía Aunque estaba muy patudo Tiene muchas piernas largas También se encuentra representado en mosaicos romanos de esa época Es posible que algunos ejemplares fueron utilizados en los espectáculos del circo romano de aquellos diémeros ¡Nadie toca mi hipotaxia! La caza y la destrucción de su hábitat natural ya habrían reducido considerablemente el número de estos animales para el siglo XVIII Un ejemplar fue regalado poco después al jardín zoológico de Marsella que sirvió para estudiar la subespecie a partir de... ¡Ves que sí hay delfines rosados! ...840 y para darle nombre en 1844 No grites perdón El oso Atlas finalmente se extinguió a finales del siglo XIX El último registrado murió por cazadores en 1870 en las montañas Pero es muy antiguo dijo, ¿no? ...al norte de Marruecos Ese oso ¿Qué tiene ese oso, ah? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Déjalo El oso morao El oso morao Tengo miedo Tengo mucho miedo Mamut Bueno, estos son como animales más antiguos, ¿no? Vaca marina Yo Mamut Mani manito Los mamuts existieron desde hace aproximadamente 4.8 millones de años En la edad de hielo De hecho es la especie mejor conocida de la edad de hielo El origen de su nombre proviene del antiguo ruso el cual se pronunciaba como Mamut Con el significado ¿Por qué yo? Mamón Mamón Tenían un gran tamaño de dimensiones iguales y en algunos casos superiores al de los elefantes modernos Este mamut tiene tu cabello Se caracterizaban Bueno, este cabello es como te van a cortar en el colegio Principalmente por su cabeza y los largos colmillos curvados El cambio climático puso al mamut al borde de la extinción y luego los humanos terminaron de aniquilarlos Hola Durante 5 millones de años los mamuts vagaron por la tierra hasta que desaparecieron definitivamente hace casi 4.000 años Oye man Esta zona donde hay mamuts ¿Por qué es tan tan pues larga? O sea, larga tipo así como muy fina, ¿no? O sea, ¿qué pasaba acá? La mayoría se extinguieron a finales de la última glaciación aunque una pequeña población sobrevivió en Alaska hasta el año 6.000 antes de Cristo Me sale como muy bonito ¿no, el mamut? Dinornitidae Los dinornitiformes o moas eran aves no voladoras que habitaban en Nueva Zelanda De hecho los moas eran la principal fuente de alimento del águila de Hast mencionada anteriormente en la escala 2 Se conocen 10 especies de diferentes tamaños desde la pequeña Euryacterix cultus Esto me suena no sé a dónde lo he visto pero me suena mucho este animal En un juego una serie pero sí la he visto que medían cerca de 3 metros de altura y tenían un peso de 250 kilogramos ¿Qué pasa, causa? Los moas aparecieron en el Cretáceo hace más de 90 millones de años siendo sus parientes vivos más cercanos los kiwis los casuarios y los emúes de Australia los kiwis los kiwis aún existen ¿no? Los moas se extinguieron alrededor del año 1400 ¡Qué huevazos! Mira, un huevito más grande que el otro que los primeros cazadores maoríes llegaran a las islas ¡Qué huevazos! Megaterio Los megaterios eran perezosos gigantes parientes de los actuales perezosos Pero todos estos murieron por la glasiación ¿no? Llegaban a medir 6 metros de altura cuando se alzaban sobre sus patas traseras ¡A la abrigo! Pues es gigante ¡Míralo! Sus cabezas eran algo pequeñas y tenían grandes garras para defenderse Habitó en ambientes de bosques y braderas de las áreas levemente boscosas de Sudamérica Estaba adaptado a hábitats de clima templado árido o semiárido Vivía de una dieta exclusivamente vegetariana ¿Por qué siempre saca la lengua? WTF Como un oso hormiguero Hace unos 10.000 a 8.000 años Debido a los cambios en su hábitat y en los primeros seres humanos en la región quienes los cazaban regularmente ¿Vaca marina de estrellero? ¿Yo? Medía hasta unos 10 metros de longitud y pesaban entre 4 y 10 toneladas Uy, su piel está rara Míralo Presentaban la cola horquillada y una... ¡A la verga! Parece como un armadillo Está bien arrugadito Áspera piel negra Vivían en las aguas entre Rusia y Alaska Hace unos 11.700 años No, casi... Uy Bueno, la verdad mis celulares ya están moriendo man, considero que se me cae cada rato Rina de estrellero se extinguió en 1768 solo 27 años después de su descubrimiento Las causas de su extinción fueron la caza humana por su carne grasa y piel De gran calidad De hecho lo tengo en la mano ahorita así que se me cayó muy estúpidamente Pájaro elefante Los epiornítidos O también No, para eso no el elefante hasta parece un ñandú Bien conocidas como aves elefante Era una especie de ave que no podía volar ¿Qué es eso? ¿No es un ñandú? Se encontraban únicamente en la isla de Madagascar Medía más de 3 metros de altura y pesaba más de 400 kilogramos Existía desde hace 85 millones de años Fue el más grande que jamás haya existido Y por eso es elefante nomás porque es el más grande Cuando los franceses tomaron posesión de Madagascar en 1642 Malditos franceses Las grandes aves elefantes solo sobrevivían en áreas aisladas Se extinguió en el año 1700 después de Cristo como consecuencia de la actividad humana Ese fue el último, ¿no? Pensé que habría más peces No sé por qué O sea, pensé que habría más de esos Pero faltó uno, ¿no? Faltó el ligre El ligre no está extinto Que era un león-tigre Cuidemos a los animales, banda Ven, chicos Vuelvanse veganos Vuelvanse veganos No, o sea, no quieres a los animales Wow Wow, wow, wow ¿Qué es? ¿Esa otro? Ese tipo está bien interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver